Aquí se planta un ranchero Le canto el amor que quiero Esa que me sabe amar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Ay, la, la, la Ay, la, la, la Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Eso, eso Échale, huastico Ay, así, así Vamos a pasar la en grande apariencia Carajo El orgulloso ranchero Para que lo he de negar Para que lo he de negar El orgulloso ranchero Siempre cargo mi sombrero Y mi reata de lazar También soy un buen vaquero Para eso del manganear Ay, la, 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 la Ay, la, la, la También soy un buen vaquero Para eso del manganear Ahora viejo Ahora viejo Ahora calderón Ahora juez Enamorar a rancheras Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Enamorar a rancheras Unas grietas y otras güeras Llaman toda la atención Cuando quieren día Cuando quieren día de veras Entregan el corazón Ay, la, la, la Ay, la, la, la Cuando quieren día de veras Entregan el corazón Ay, que te quedó Bonito tema de la música Son amigos Guapanqueo Universal